Detrás de estas imágenes hay miles de niños y niñas como Saya. Su familia no sobrevivió. En Save the Children atendemos a niños que lo han perdido todo a causa de la guerra. Ayúdanos a darles comida, medicinas y espacios seguros donde puedan recuperarse de sus traumas. Envía ayuda al 28098 y haz posible que niños y niñas como Saya estén a salvo. Gracias por ver el video.